Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Hoy se cumplen 58 años de que la humanidad conoció la primera fotografía en blanco y negro de la Tierra, vista desde la Luna. La exploración espacial en la época dejaba de ser un sueño y se convertía en realidad. Dio lugar a un importante desarrollo tecnológico que llegó también a la vida cotidiana. Les presentamos este y otros acontecimientos históricos a continuación. La Organización de Naciones Unidas en el año 1998 estableció conmemorar cada 23 de agosto el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. La razón de haber elegido este día en particular se debe a la rebelión de esclavos realizada en Santo Domingo, hoy conocida como Haití, en el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el principio para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Con esta efeméride de la ONU busca no solo recordar el comercio de esclavos y su abolición, sino también demostrar la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en el mundo. El Día Mundial del Internauta se celebra cada 23 de agosto para conmemorar el aniversario de la publicación de la primera página web a nivel mundial, un acontecimiento sin precedentes que se llevó a cabo en el año 1991 y que hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos usados por millones de personas en todo el mundo y que le ha proporcionado a la humanidad grandes avances gracias a las distintas aplicaciones que se manejan en la red. La página fue creada en Suiza por el ingeniero informático de origen inglés llamado Timothy John Bernard Lee, inventor de la World Week Web. Ese hombre está considerado como una de las 100 personas más importantes e influyentes del siglo XX. Un día como hoy, pero del año 2007, nació en Twitter, hoy conocida como X, el famoso hashtag. Pero no fue hasta en el año 2018 cuando en la red social se decretó que cada 23 de agosto a partir de ese momento se conmemoraría de forma digital el Día Internacional del Hashtag. Su creación no fue concebida por los diseñadores de Twitter, sino más bien una original acción precedente de un usuario de la red social Chris Messina, el cual compartió un mensaje que incluía por primera vez la famosa etiqueta escribiéndola junto a la palabra Barcam. Su propósito fue crear una especie de grupo en torno, pero sin proponérselo se viralizó a tal manera que dos años después el entonces Twitter lo incluyó como una de las funciones de la red social. El 23 de agosto de 2005, al menos 60 personas murieron en un accidente de avión de la compañía estatal peruana TANS, que se estrelló en la ciudad selvática de Pucalpa, con 91 pasajeros y 7 tripulantes a bordo. El vuelo que cubría la ruta Lima-Pucalpa-Iquitos cayó tras el intento de aterrizaje forzoso causado por el mal tiempo. Una posterior investigación reveló que una de las causas del accidente fue el error humano. Los pilotos, tras intercambiar roles en la cabina, perdieron conciencia situacional, lo que los llevó a tomar decisiones erróneas. También se comprobó que la rápida pérdida de altitud del avión fue provocado por una micro ráfaga, un fenómeno meteorológico con varios antecedentes en la aviación. Un día como hoy, pero del año 1980, hace 44 años, concluyó oficialmente la campaña nacional de alfabetización en español, que tuvo como objetivo enseñarles a miles de nicaragüenses a leer y a escribir. Una jornada que inició desde Managua, expandiéndose por todo el territorio nacional. La gran cruzada masiva que contó con la participación de más de 100 mil jóvenes brigadistas, quienes con el respaldo de sus maestros, redujeron los niveles de analfabetismo del 52% al 19.9%. En ese entonces, la población nicaragüense era de un poco más de 3 millones de habitantes. La primera foto de la Tierra vista desde la Luna fue transmitida el 23 de agosto de 1966. Desde el Lunar Orbiter, la estación espacial de la NASA en Robledo de Chabela, Madrid, era una imagen en blanco y negro, de poca definición, que la sonda lunar obtuvo utilizando un ordenador, una técnica que para entonces estaba en sus comienzos. La nave tomó 207 imágenes con un equipo de tan solo 20 vatios de potencia. En dos de ellas podía verse en el cielo negro, por encima del horizonte lunar, la forma resplandeciente de la Tierra. Moisés García, Acción 10. Acción 10.